La llegada del presidente a la Asamblea Legislativa, lejos de unir a los partidos políticos, generó un debate y cruce de declaraciones. El mandatario solicitó permisos para viajar durante los próximos seis meses, del 1 de junio al 31 de diciembre del presente año. En cumplimiento, reitero, a lo establecido en el artículo 131, ordinal 15 de la Constitución, ratificó personalmente mi anterior solicitud. En un primer intento no se alcanzaron los 43 votos requeridos. Hizo falta un diputado. Una hora más tarde, y con la incorporación de otros legisladores, lograron la cifra exacta. Arena dice que se ha violado una resolución de la Sala de lo Constitucional. Reclama que el presidente debe ir a la Asamblea en cada ocasión que requiera viajar, pero el Ejecutivo se defiende. El que el presidente no venga a pedir permiso cada vez que sale del país, violenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional y violenta el artículo 158 de la Constitución. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos cumplido lo que manda la Constitución, lo que manda el ordenamiento jurídico. Entre los destinos del presidente se encuentran Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Al ruedo se lanza el partido Gana. Asegura que no es momento de estar gastando pólvora en discusiones estériles. ¿Cuál es la diferencia? Si él viene y te dice a ti que va a salir este mes para esto, el otro mes para esto, el otro mes, que que venga cada mes a pedir lo mismo. El país necesita quitar esa polarización. Algunos diputados de la oposición consideran que la Sala de lo Constitucional se podría pronunciar al no haber cumplido con esta sentencia. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.